Mujer, una idea maravillosa de Dios. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para dar bendición. Devoción matutina para damas, en la voz de Alba Charri desde Colombia, para todo el mundo de habla hispana. Mujer, una idea maravillosa de Dios. En los ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Al principio había sido fácil. Soñar, esperar, desear, querer. Estaba tan segura de que Dios contestaría. ¿Por qué no iba a hacerlo? Eran buenas personas. Se amaban el uno al otro. Amaban a Dios. Pero mes tras mes, se hizo más difícil esperar. Los meses se hicieron años. Los años se volvieron desesperación. ¿Por qué Dios no contestaba? ¿Había hecho algo malo ella, su esposo? Ella había intentado todo lo que le habían sugerido. ¿Qué más podía hacer? La gente murmuraba. Decían que Dios la había maldecido. Que ella había hecho algo terrible. ¿Qué era su culpa? Evitaba ir al mercado y a las reuniones sociales tanto como podía. Las palabras y la distancia o la lástima en los ojos de la gente eran demasiado difíciles para su corazón, que ya estaba quebrantado. Con el tiempo, se habían dado por vencidos. El cana tomó otra esposa. Una esposa joven. Una que quedó embarazada rápidamente y más de una vez. Su hogar se había convertido en un lugar de tensión y de dolor. Palabras malvadas. Comentarios sarcásticos. El dolor llegaba a tal profundidad que ella lloraba y no comía. Muchas mujeres comen cuando están dolidas. Pero aquel dolor era tan profundo que ni siquiera el chocolate podía probar. Aún así, no podía darse por vencida. Finalmente, entregó su amargura a Dios. Oró y lloró. No fue lindo, pero fue sincero y de corazón. Su dolor, su esperanza, su duda, su angustia, su dependencia del único que podía sanarla y proveerla. Y cuando su corazón se vació del dolor y la angustia y se quedó ya sin lágrimas, volvió a encontrar esperanza. Tuvo fe en que Dios respondería. Se despidió y se fue a comer. Desde ese momento, su semblante cambió. Su esperanza se fundamentó sobre su confianza en Dios. Ella realmente creía que Dios la había escuchado. Creía que Dios respondería. Creía que Dios la amaba. Y vivió de acuerdo con eso. Su rostro y sus actos reflejaron esa confianza. Quiero esperar y confiar en Dios como lo hizo Ana. Quiero que mi rostro y mis actos reflejen una confianza y una esperanza que trae paz, incluso en los momentos más difíciles y dolorosos. Una esperanza que se encuentra al verter nuestros corazones con sinceridad ante Dios, creyendo que Él nos ama y viviendo esperando que responda. Querida amiga, gracias por acompañarme el día de hoy y las espero el día de mañana. Bendiciones. Fue la devoción matutina para damas, el alimento espiritual que necesitamos cada día para crecer en Cristo Jesús. Volveremos pronto y esperamos que este momento haya sido de mucho provecho para tu vida espiritual. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!